Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de la marimba, dame la libertad de los mares, 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 De noche mi corazón, conmigo mismo pelea Si eso ya llama vivir, que venga Dios y lo vea Al moro me fui a buscarte, y en tu casa me metí Y ahora que estamos juntitos, ¿sabes quién más guarda a mí? Dame la libertad del agua de los mares Dame la libertad de la tormenta Dame la libertad de la tierra misma Dame la libertad del aire Dame la libertad de los paros de la marimba